Música 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 ¿Por eso no tenemos que morir para comer? Y ahora que estoy fuera con este niño tengo que luchar por él Música Pá, es irresponsable Este mes no me ha dado ni siquiera madrón de leche Música Y ya tuve que me está cercana Ya ni que hace leche, tengo Es lo que quería que yo me sacara el muchacho. Me daba vergüenza que supieran que yo tenía un hijo más así. Pero el niño tiene la culpa. Y yo tampoco pretendo que deje su familia por mí. Me dijeron que se le dañe. Por eso es que me voy. Porque no ha sido hombre para que pase de su hijo. Ay, muchacho. Los hombres. Para ver, este es mi cuarto, si era buen macho, ¿eh? Y yo por el miedo que me de trabajo. Y él me prometió muchas cosas. Hasta me enamoré un chinde. Pensé que nunca iba a pasar hambre porque como él es rico. La tuve. Cualquiera se lo dice a su mujer. No, no podemos hacer eso. Si hacemos esos hombres capaces de matarnos. Ay, pero es que es muy peligroso. ¿No tiene toda miedo? Más miedo me da el hambre que estamos pasando. ¿Para que ese mamá el niño de hambre sea más peligroso? Peligro de mal me queda chiquito frente a esta realidad. Tú no sabes lo que una madre es esperada. Deja que tú paras. Ay, no. Yo no me voy a casar. Así que el perigo lo va a tener el mar conmigo si no me deja llegar. Pero es que es pura, hermanita, que yo no he sido mala. Tú vas a ver que me va a ayudar. Pero tengo que ir. Porque aquí lo que me queda se me protetuda. No, señor, no digas eso. Tú puedes conseguir un hombre bueno y casarte. Los hombres, el que venga uno con un hijo y soltera, lo único que quieren es eso. Como si fuera un pedazo de carne. Por eso, mejor me voy a tener igual. Por eso, mejor me voy a tener igual. Por eso, mejor me voy a tener igual. No, no, no es nada. Esto se te ocurre. ¿Te voy a tener igual a cuchar? Bueno. Sí, pero al menos no. ¿Sabes mal qué ha pasado? Al menos no le tiene miedo, ¿no? Bájense por aquí. ¿Qué fue eso? Bájense por aquí. Sáquenla de aquí, tírenla, sáquenla, 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 sáquenla. ¡Sáquenla! Sáquenla!